familia a mis ocho años de edad escuché por primera vez el nombre de este lugar nunca imaginé cómo sentiría estar parado en este sitio el venir aquí donde todo cambió y créanme que es una experiencia muy fuerte para mí estar por primera vez aquí enfrentando mi pasado antes de llegar a este sitio escribí una serie de reflexiones que les quiero compartir ahora desde el fondo de mi ser me encuentro en Lomas Taurinas, Tijuana hace 27 años en este lugar este país tomó un drástico cambio de rumbo se desmoronaron cientos de miles de ilusiones esperanzadas en un México futuro de trabajo de oportunidades pero más allá de eso nos dio un muy crudo ejemplo de cómo el odio y las ambiciones de la gente cobarde son capaces de asesinar la esperanza de toda una nación aquí cambió mi vida por completo aquí perdí a mi padre y mi madre quien ya estaba enferma antes de morir tomó la decisión de mudarnos a Monterrey en donde he hecho mi vida estos últimos 27 años donde estudié donde trabajé donde formé a mi familia pero también por eso es aquí donde vengo a cambiar mi historia de nuevo este lugar en vez de representar una tragedia hasta el fin de los tiempos tiene que ser reivindicado y servir como el inicio de una nueva etapa para este país una de las lecciones más poderosas que me dejó mi padre fue cuando me enseñó a no envenenarme el alma y tal como también aprendí de mi madre mi venganza será mi perdón antes de iniciar esta nueva etapa vengo aquí a perdonar pero también invitar a toda mi gente a perdonar conmigo perdono a los cobardes que me arrebataron a mi padre haciendo hasta lo inimaginable con tal de sacar a Colosio de la contienda perdono al asesino que tomó su vida producto de circunstancias inciertas desesperadas y posiblemente obligadas por las que atravesaba en aquel momento perdono a las instituciones políticas de este país que lejos de honrar su legado han usurpado el nombre de mi padre y se han beneficiado de él para sus proyectos políticos vacíos perdono un sistema judicial que lejos de ayudar a procurar la verdad se empeñó en destruir toda posibilidad de hacer justicia a un crimen nacional perdono porque es lo correcto y porque no existe una transición hacia la paz sin un auténtico ejercicio de reconciliación y porque está solo en mi persona la obligación de tomar este paso hacia adelante pero hay cosas que no perdono ni perdonaré jamás lo que a mi familia y a mí nos sucedió aunque de manera muy pública no es tan distinto a lo que le ocurre a miles de familias mexicanas todos los días y que viven ese sufrimiento en el olvido no perdono que en México continuemos permitiendo que tantas familias padezcan lo mismo que ha sufrido la mía por las ineficiencias e imprudencias de nuestro sistema de gobierno no perdono que miles de familias sufran diariamente la pérdida de un padre de una madre de un hijo de una hija de un cónyuge a cualquier ser querido víctimas de la violencia que azota nuestra tierra o de un sistema de salud que tras décadas de descuido hoy le pasa la factura a miles de vidas que se perdieron en la esperanza de una atención digna no perdono y me ofende que tengamos en nuestra niñez el futuro y principal propósito que siempre debe tener México en el abandono educativo y que ese rezago se traduzca en las enormes desigualdades sociales que vivimos todos los días tal y como lo dijo mi papá el mundo no nos ha sido heredado por nuestros padres nos ha sido prestado por nuestros hijos no perdono que nuestra clase política lejos de evolucionar siga fomentando las viejas prácticas que secuestran el poder para servir a sus propios grupos e intereses perversos no perdono que en momentos de crisis y de devastación nacional nos escuchen llamados a la unidad y solidaridad de parte de nuestros liderazgos todas y todos los que vivimos en este país tenemos la corresponsabilidad ciudadana de salir adelante y por ello nos vemos obligados a reconciliar a la nación con la nación aquí he dejado una ofrenda representativa del sacrificio que hace tanto tiempo tiñó a este suelo con lo más preciado que tenía y que hoy en la mirada de mis hijos reconozco como necesaria para que con mi propia vida de frente encaremos a un sistema a una clase política a una sociedad dividida y manifestar que mi pasado nuestro pasado se debe de quedar en donde está aquí y ahora comienza una nueva y urgente historia para mí y la pongo a los pies de mi país con todo lo que soy con todo lo que tengo con todo lo que pueda aportar es mi propósito de vida detonar el surgimiento de una generación nueva y diferente de liderazgos que con integridad con congruencia se arrojen al servicio de nuestra gente pero también el lograr que nuestra gente despierte su conciencia en esta nueva realidad en México compartimos espacios todos dentro de un mismo barco y por más diferencias e intereses que distingan a las diferentes personas y regiones de esta tierra somos todos partícipes del destino mexicano y por ende somos responsables del rumbo que tome nuestra patria o remamos todos parejo para el mismo lado o estaremos condenados a hundirnos todos por igual doy este primer paso este salto de fe con la esperanza de que mi país y mi gente lo tome también conmigo gracias papá gracias mamá y gracias a Dios por la oportunidad que se me dio a plena conciencia y a pesar de todo de elegir este camino familia atravesamos aún tiempos difíciles cuidémonos todos cuidemos a los demás seguimos en pandemia usemos cubrebocas tengamos cuidado esto es un acto de amor y de respeto hacia ti y hacia los demás y agradezcamos siempre los esfuerzos de todo el personal de salud vamos juntos en esto unido México saldrá adelante gracias 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 Gracias.